Fue una tortura perderte Yo que sé no he sido un santo Pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre Y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende Yo sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Eso doctor Raco no se va Se nos decimos adiós Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver que dices Uno, due, tre, alza El volumen en la testa Y aquí dentro la mia festa, baby Uno, due, tre, alza El volumen en la testa Y aquí dentro la mia festa, baby Tropicana, danza doce Y aquí dentro la mia festa, baby Tropicana, danza doce Pequeño, danza doce ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!